Hacer semi-ilegales en este caso, ella quiere que se controle lo ilegal. Nos pasan, ellos estaban ocupando predios públicos y sobre todo más que el control en sí, que se lo debe hacer y demás, y esos controles son compartidos con renta inclusive, no solamente desde el municipio, sino que también la creación de un polo productivo. Ellos tienen un proyecto de una fábrica textil presentada al Ministerio de Trabajo, y bueno, me han pedido que también acompañe a la reunión con el Ministro de Trabajo, que se va a hacer el día lunes a las 5 de la tarde. ¿Se van a intensificar los controles? Siempre, nosotros tratamos, pero los controles sí lo hacemos, solamente desde el municipio son poco efectivos en estos casos de la venta ilegal, lo tenemos que hacer acompañado por renta, aduana y demás. También el tema de paro en la planta hormigonera, los empleados dijeron que le dieron obras a otra empresa. No, es dentro del mismo municipio, nosotros el reclamo que escuchábamos a través de los medios, de manera directa también de los comerciantes, era que la Pellegrini estaba demorando bastante, y bueno, eso es porque no podemos con el empleado nuestro trabajar sábados, domingos y feriados. Entonces, a través de la unidad de pavimentación, hemos acelerado el trabajo, y hay un montón de obras para hacer en la ciudad, que algunas las hacemos por administración, otras a través de empresas, pero lo importante es no dejar de trabajar y cumplir con el compromiso que tenemos con la ciudad. ¿Explicaron esto a los empleados? Sí, en este momento está reunido el Secretario de Obras Públicas con ellos.